Esto es una campaña médica de carácter preventivo, de carácter social, que se estará realizando este fin de semana. Comienza el día jueves hasta el día domingo, vamos a estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en horario ininterrumpido, en las instalaciones del Club de Leones. Estaremos realizando todo tipo de ecografías, una gran gama de exámenes. Se estará realizando ecografías de hígado, vesícula, riñones, próstata para los caballeros, útero y ovario para las mujeres, que son todas las ecografías abdominales. También estaremos realizando ecografías de piel y partes blandas, control de embarazo para las mujeres embarazadas. También estaremos realizando el examen de mama, eco-mamario, para aquellas mujeres que presenten alguna patología a nivel mamario. Estaremos realizando también lo que es la densitometría ósea calcánea para descartar patologías de los huesitos, como osteopenia, osteoporosis, artritis, artrosis. Es una campaña bastante completa, en la cual va a estar mi persona, como usted bien comenta, soy médico cirujano. También va a estar especialistas en ginecología y obstetricia. Vamos a estar también trabajando nutricionistas. Vamos a estar trabajando médicos y más genólogos. Es para toda la ciudadanía. Ciertamente va dirigida a las personas adultas, adultas mayores, que son los que tienen más altas probabilidades de sufrir algunas patologías, como lo son patologías en el hígado, problemas en los huesitos. Esto es una campaña social. El costo no tiene ningún costo. Es algo que se puede simplemente acudir a la campaña, a las instalaciones del Club de Leones, y se canaliza, pues según las necesidades también del paciente. No hay que estar enfermo para realizarse los exámenes. Entonces, pueden acudir a cualquier edad. Para descartar cualquier tipo de duda. Entonces, para toda la ciudadanía que presente alguna alteración, alguna anomalía, o que por sincera o por simple dudas quieran acudir y realizarse sus exámenes ecográficos, pues este fin de semana vamos a estar en el Club de Leones.